Aquí está, aquí está, el equipo audio acústico de alta fidelidad, somos el team recargado del estado Anzuátegui. Está mezclando, el DJ que le da color y ritmo a tu vida. Desde Anaco, llega para ustedes, VDJ Pablo Uray, afincando terror y desequilibrando a las copias. Suéltala. Meme Smith, tu página mini te quiera, presenta Centro de Copiado Dominique. Meme Smith, tu página mini te quiera, presenta Centro de Copiado Dominique. Meme Smith, tu página mini te quiera, presenta Centro de Copiado Dominique. Estás escuchando el team recargado del estado Anzuátegui. La Fuerza Destructora, VDJ Pablo Uray. Meme Smith, tu página mini te quiera, presenta Centro de Copiado Dominique. Meme Smith, tu página mini te quiera, presenta Centro de Copiado Dominique. Meme Smith Meme Smith, tu página mini te quita. Meme Smith, tu página mini te quiera, presenta Centro de Copiado Dominique. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pipi, pinga, colada Pipi, pinga, colada Pipi, pinga, colada Pipi, pinga, colada Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Vamos a jugar al goloso. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Conferme Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y riqueza. Canta a raza negra, volar a quietos y cheques, mostrando brilho y앙angang. Gracias.